La apertura del Nylon Osur 2018. Yo necesito, acá tengo los marcadores donde centímetro a centímetro, según las reglas de la Federación de Nylon Asociados, vamos a ir poniendo esto para saber quién va a ganar. Muy bien, vamos entonces a nuestras posiciones. ¡Eso! ¡Vamos! ¡Síganos, síganos! ¡Eh, eh, eh! ¡Vamos! Ya tenemos a los dos participantes. ¡No nos prueba! ¡Vamos! A la una, a las dos, a las tres. ¡Nylon Osur 2018! Ahí está nuestro piloto de prueba que en este momento llega hasta el final. ¿Cómo está, maestro? Súper bien, Mati. Oye, invita a toda la gente. Recuerden que tienen que pegar el cuerpo al nylon para que no se hagan daño y se realicen mucho más. ¿Hay que correr? ¡Excelente! Sí, totalmente. ¡Muy bien, Nachito Bob! ¡Vamos con nuestro próximo piloto de prueba! ¡Uno, dos, tres! ¡Nylon Osur 2018! ¡Nylon Osur 2018! ¿Ha participado antes en el nylon Osur? ¡Es su primera vez! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Tome vuelo! ¡Vamos a ver hasta dónde llega nuestra amiga! ¿Está segura? ¡Vamos! ¡Tiene su barra! ¡Tres, dos, uno! ¡Nylon Osur 2018! ¡Vamos! ¡Ahí va la señora, muy bien! ¡Pero tírense! ¡Y! ¡Hasta ahí no va! ¡Espere! ¡Espere! ¡Le faltó! ¡Ahí cumplió dos metros! ¡Espectacular Sara! ¡Excelente! ¡A quién le quiero meditar este lanzamiento! ¡A mis hijos! ¡A sus hijos! ¡Ay, me lo sentíamos! ¡Ay! ¡Se la comió el tiburón! ¡Oiga! ¡Le iba a ofrecer más champú! ¡A ver si se quería aprovechar de duchar! ¡Oye! ¡Otra oportunidad! ¡Ya! ¡Le vamos a dar otra oportunidad! ¡Otra oportunidad! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Venga por acá, Sara! ¡Aquí ya se merece otra oportunidad! ¡Sí! ¡Se la merece! ¡Vamos! ¡La segunda oportunidad para la señora! ¡Vamos! ¡Tiene que tomar más vuelo! ¡Tiene que tomar más vuelito! ¡Viene! ¡Y no que láncese con todo! ¡Ya! ¡Tú me partiste el corazón! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Nylon Tour 2018! ¡Espectacular! ¡Mira cómo avanza la fecha! ¡Y el tiburón se la comió con todo! ¡Ja, ja, ja! ¡Espectacular! ¡Un fuerte aplauso para Sara! ¿Cómo estuvo este lanzamiento? ¡Mucho mejor! ¿A quién le desea mandar un besito? ¡A mi esposo, Patricio Quiroz! ¡Te amo! ¡A ti, patito! ¡La vamos a marcar al tiro! ¡Nuestra amiga acaba de ser dos metros y medio! ¡Nachito Vos va con la segunda participante! ¡Acá estamos con otra participante! ¡Dice que le va a hacer la collera a su nombre! ¡Aquí a Vázquez! ¿Usted cree que va a ganar? ¡Veo súper convencida! ¿Dónde viene? ¡Vosque ya! ¡Vamos! ¡Excelente! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Hasta dónde va a tomar vuelo? ¡Hasta allá! ¡Tres, dos, uno! ¡Nylon Obtúr! ¡Se viene con todo! ¡Atención! ¡Espectacular! ¡A ver si la ayudamos! ¡Ayúdemos! ¡Pero la señora quedó! ¡Ahí está! ¡Llegamos! ¡Pero la señora quedó ahí! ¡Toma! ¡Muy bien! ¡Espectacular! ¿Cómo se siente el Nylon Obtúr? ¡Saliente! ¡¿Cómo?! Amiga mía, ¿cuál fue la técnica que realizó usted para este lanzamiento? ¡Se enjabonó entera! ¡Se enjabonó entera! ¡Se enjabonó entera! ¡Ok! ¡Nachito, vos! ¡Vamos a seguir! ¡Vamos! ¡Allá tenemos más participantes! ¡Oye! Entonces, ganó nuestra amiga del Perú. ¿Dónde está? ¡Aquí está! ¡Venga Sara! ¡Venga Sara! ¡Venga, acá viene! ¡Claro que sí! ¡Se viene! ¡Come! ¡Porque te ganó! ¡Felicitación! ¡Gracias! ¡Oye! ¡Eh! 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 ¡Oye, Nachito Pop! ¡Ahora nos vamos a ir con la categoría niños! ¡Excelente! ¡Señor! ¡Niños adolescentes! ¿Qué velocidad cree que va a alcanzar en la plataforma? ¡No! ¡50 que no! ¡50 que no! ¡50 que no! ¡Lo vamos a averiguar! ¡3, 2, 1! ¡Nylon Obtúr! ¡Excelente salto! ¡Pero no lo alcanzó! ¡Ahí dejamos la marca a los 4 metros! ¡Amigo! ¿Cuántos kilómetros hizo finalmente? ¡Como ninguno! ¡Ninguno! ¿Pero cuánto se tiró? ¿A 50 kilómetros por hora o a 2 metros? ¡No, a 3 metros! ¡3 metros nomás! ¡3 metros! ¡Más o menos entonces en esta tirada! ¡Vamos a seguir con el segundo participante! ¡Por mientras el tiburón se lo come! ¡Vamos! ¿Su nombre, amigo? Emiliano. Emiliano. ¿Qué edad tiene usted? ¡11 años! ¿Usted cree que le va a ganar al amigo que participó recién? ¡Sí, claro! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Tome vuelo entonces! ¡Nylon On Tour! ¡Vamos! ¡Desde Talagante en vivo y en directo! ¡3, 2, 1! ¡Nylon On Tour! ¡Eso! ¡Vira, mira! ¡Y pasó la marca, Nachito! ¡Hasta se salió! Amigo mío, ¿cuáles fueron las claves de su lanzamiento? Correr fuerte, ¿no? Correr fuerte, muy bien. ¿Me quiere dedicar este triunfo a alguien? ¡Eh, no, a mi mamá! ¡A su mamita! Oye, yo voy a seguir corriendo fuerte. En este momento estamos aquí en la piscina, en el Parque de Igualda, desde Talagante, con el Nylon On Tour 2018, Nachito Pop. ¡Vamos con otro próximo participante, amigos! ¡Vamos con su nombre! Diego, estamos en vivo para todo Chile a través de las pantallas de Canal 13. ¿Qué distancia cree que va a ser usted? ¡Muchas gracias! ¡Vamos entonces con el lanzamiento! ¡Dome vuelo! ¡Prepárese! ¡3, 2, 1! ¡Nylon On Tour! ¡Nylon On Tour 2018! ¡No! ¡Qué lástima, amigo! El tiburón se lo come de uno, porque no pudo llegar, no pudo pasar la marca, que era en los 5 metros. Por lo tanto, el ganador es el participante número 2. Y yo le quiero dar al pase a Nachito, que en este momento se encuentra con el alcalde de Talagante. ¡Nachito Pop! ¡Nacho Pop! Así es, Matías, me he trasladado a otro sector de acá, del Parque Tehualda. Estamos con el alcalde, alcalde de Don Carlos Álvarez. ¿Cómo está usted? Gracias por recibirnos acá. Muy bien, contento, feliz. Y darle las gracias a ustedes de que estén acá, de que estén visitando nuestro parque, el Parque Tehualda. Un parque recreativo que tenemos desde el año 1971, que alberga esta piscina de dimensiones olímpicas, que nos permite pasar un verano entretenido a todos los talagantinos y talagantinas. Y que aparte desarrollamos no solamente esa posibilidad en estas 14 hectáreas de tener asaderas, lugares para comer, pasarlo bien, sino que también hacemos talleres deportivos. De los talleres deportivos que hacemos acá, natación. Para niños y niñas de 4 a 16 años. Y en la tarde-noche, hidrogimnasia. Mire, ya lo sabe entonces toda la gente de Talagante, venga acá al Parque Tehualda, alcalde. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Y la próxima vez el desafío para que usted se lance en el Nylon On Tour 2018. Después de usted. Eso, ya. Adelante, Matías. ¡Vamos! Hoy así es, nosotros seguimos con el Nylon. Chiburón me cubrió con todo. Mira, quería mostrar el cariño de la gente. Oye, impresionante lo que está haciendo este fenómeno del Nylon On Tour. ¡Nachito! Volvemos acá porque aquí también está prendida la cosa. Esto es Talagante. Y vamos con nuestro próximo participante, amigo. Su nombre, Johan, va a las tres. ¡Uno, dos, tres, Nylon On Tour 2018! ¡Se la juega este muchacho! ¡Oh! ¡Oye, se la jugó con todo! ¡Oye, muy bien! ¡Llegó! Oye, ¿cómo fue el final? Amigo, ¿el final cómo fue? ¡Un, dos, tres! ¡Espectacular! ¿A quién le quiere dedicar este logro? A todos mis amigos, desde por ahí, en ninguna parte. Ok, muy bien, muchas gracias. Con un estilo con lentes puestos, al igual que Nachito Bob, que se encuentra al otro extremo y ya está regando. En este momento hay que regar un poco la cancha. ¿Ah? Oiga, perdón, pensé que me estaban hablando. Oiga, nos mosquen a la gente. ¿Qué están diciendo? ¡Ah! ¿Qué están diciendo? ¿Qué están diciendo? No los escucho. ¡Ay, señora! Oiga, señora. ¡Oiga, pero me mojé! Pero, por favor. Oye, la señora quiere echar acá un poquito. Eso. ¡Agua! ¡No! ¿A dónde? ¡Cuidado a la señora! ¡Señora! Ahí está. Ya quedamos listos por hoy. Ya quedó listas. ¿Quién la mojó? ¡Mucha señora! Oiga, ¿se va a participar en el año nocturno? Yo estoy cerca de secar a los modelos. ¡Ah! ¿Quieren ver a los modelos? Quiero secarlos. ¿Quieren secarlos? Vamos a secarlos al tiro a los modelos. Los vamos a secar. Oiga, no se me caiga. Aprovechen ahí de secar a todos los modelos.